El Apostolado del Rosario en Familia te da la bienvenida a este espacio, Abril, Pascua con María, en el que por medio de nuestra oración, meditación y florecía del día, vamos juntos en familia a preparar nuestros corazones para celebrar la Pascua de la mano de María Santísima nuestra Madre. Vivamos en familia este tiempo de cuaresma de la mano de María, quien supo estar de pie junto a la cruz, orando juntos por la paz. Iniciemos juntos este día diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial Madre del amor y de la vida, Señora del consuelo y la esperanza, acogedora de los discípulos que vuelven después de haber hecho la experiencia de la Pascua, recuperados de derrotas y desesperos. En tus brazos nos refugiamos, buscando la paz, y en tu consuelo retomamos la vida, cubiertos de humildad y sorprendidos, porque el Maestro sigue confiando en nosotros. Que escuchaste entre lágrimas su grito de perdón a los verdugos. Ayúdanos a pedir y dar perdón, a ser instrumentos de verdadera reconciliación. Madre del misterio pascual de tu Hijo, alcánzame la gracia y la gracia de vivirlo como tú. Amén. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdóname, Señor. Día 3 Yo soy la madre del amor hermoso, dice María, porque su amor, dice un autor, hace hermosas nuestras almas a los ojos de Dios, y consigue como madre amorosa recibirnos por hijos. ¿Y qué madre ama a sus hijos y procura su bien como tú, dulcísima reina nuestra, que nos amas y nos haces progresar en todo? Mas, sin compasión, dice San Buenaventura, que la madre nos dio a luz. Nos amas y procuras nuestro bien. Dichosos los que viven bajo la protección de una madre tan amante y poderosa. El profeta David, aun cuando no había nacido María, ya buscaba la salvación de Dios, proclamándose hijo de María, y rezaba así, Salva al hijo de tu esclava. ¿De qué esclava, dice San Agustín, sino de la que dijo, He aquí la esclava del Señor? ¿Y quién tendrá jamás la osadía, dice el cardenal Berlarmino, de arrancar estos hijos del seno de María, cuando en él se han refugiado para salvarse de sus enemigos? ¿Qué furias del infierno o qué pasión podrán vencerles si confían en absoluto en la protección de esta sublime madre? Ejemplo del día para este tiempo de cuaresma. Dios no se asusta de mí. Quizás hayas visto la película Tarzán en Nueva York. Describe las divertidas aventuras de Tarzán y Chita cuando son trasladados en avión desde la selva a la ciudad de los rascacielos, donde todo les llena de asombro y les ocurren mil peripecias. La mona Chita protagoniza una de las sorpresas. Al llegar a la habitación del hotel, ve reflejada su fea cara sobre el gran espejo del armario. El susto fue tan descomunal que lanzando un terrible berrido, presa de pavor, salió corriendo. No se imaginaba que aquel feísimo monstruo que había visto en la habitación era su propia imagen reflejada en el espejo. La escena acaba bien. La mona se refugió en los brazos de Tarzán, que la acogió con afecto, calmándola con sus caricias. Y es que Tarzán quería mucho a la mona Chita, como era, con sus pelos negros y largos, su rostro de irracional y su mirada extraviada. Dios nos quiere a cada uno de nosotros infinitamente más. Sabe mejor que nadie cómo somos, conoce nuestros fallos, no ignora que somos miserables y que tenemos muchos defectos. Nos conoce mucho mejor que podemos conocernos a nosotros mismos, y tiene en cuenta nuestras cosas buenas y nuestros deseos de mejorar. Dios no se asusta de nuestras fealdades. Gracias Dios mío, porque me quieres a mí y a cada uno más que todas las madres del mundo, puedan querer a sus hijos. No te asustas ante nuestras torpezas, ni ante nuestras miserias, y nos acoges con un cariño infinitamente mayor que el que tenía Tarzán a Chita. El problema es que cuando yo voy descubriendo lo feo que soy, es decir, mis limitaciones, faños, miserias, etc., me puedo medio asustar y pensar que no me es posible ser santo, que no puedo estar cerca de ti. Entonces puedo desanimarme, olvidarme de que tú me quieres como soy y alejarme de ti. Señor, que no me pase esto, Señor, si alguna vez me alejo de ti, volveré corriendo a tu lado, contándote lo que me pasa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Reza del Santo Rosario, rezad lo a diario, reza, así vendrá paz al mundo, y de la guerra al final. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. FACULATORIA María, modela mi corazón, manso y humilde como el tuyo. FLORESILLA Para vivir la Pascua con María, meditar sobre nuestro destino de corredención junto a la Madre, que nos enseña el camino en la cruz y nos invita a recorrerlo junto a su Hijo Jesús, tal como ella lo hizo. FLORESILLA Hasta cuando, hijo perdido, hasta cuando es de pecar, no me seas tan ingrato, llora pues tu líquida. Oración final Madre y hermana en la verdadera fe, orgullo de santidad de una iglesia herida por los pecados de sus fieles, ayúdanos a salir de nuestra mediocridad y a medirnos siempre en el ejemplo de los santos, entre los que destacas de manera más que notable. Que en el costado abierto de tu Hijo, símbolo de donde brotan los sacramentos, sepamos introducirnos con fervor y constancia, y en los agujeros de sus clavos, signos de su pasión, nos comprometamos a estar cerca de los que sufren, de los que necesitan consuelo y atención, y sobre todo, de los que necesitan la gran misericordia que supone el anuncio del Evangelio de tu Hijo, Jesús. Amén. Por las tres horas de tu agujería, en que por Madre Cristo y a María, perdónale Señor. El apostolado del Rosario en familia, te da las gracias por acompañarnos en este espacio Abril, Pascua con María, en el que como todos los días, hemos compartido juntos la oración, meditación y florecía del día. Te invitamos a compartir este espacio con tu familia, amigos y conocidos, a fin de ser realidad el anhelo de nuestro fundador, el venerable padre Patrick Payton, familia que reza unida, permanece unida. Un mundo en oración, es un mundo en paz. Puedes dejarnos tus intenciones, para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario, que tenemos todos los días a partir de las 5 de la tarde. Te invitamos a participar del rezo del Septenario en honor a Nuestra Señora de los Dolores, a partir de las 12 del mediodía, junto con el rezo del Ángelus. Preparemos el corazón, para vivir en familia, la Semana Santa, de la mano de María, Nuestra Reina. Recuerda, que este tiempo de cuaresma, lo vivimos juntos en familia, al pie de la cruz. Un recorrido de cuaresma, de Rosario en familia. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor, y en Nuestra Madre Santísima. No sé cómo dirigirme a usted, gran señora, majestuosa, Lodeada de estrellas, que ilumina, su gran bondad. Pero tú sigues siendo así, como eras antes. De ser Madre de Dios, privilegiada, sigues siendo sencilla, tan humilde, y tu corazón, arden llamas de amor. María, oh María, contigo puedo hablar, con gran confianza y libertad. María, oh María, de ti puedo esperar, corazón abierto que me escucha.